bovinos y esquinos adultos 10 milímetros caprino y bovinos 5 milímetros 10 milímetros están 10 milímetros pequeños bueno ya no lo viento el rey si sales de la cara tiene que dar la vuelta de aquí es que lo han visto cuando comencé a grabar yo estaba haciendo un video aquí corte y que estábando te saludo y y y y y